¡Aplausos! ¿Quién te ha visto y quién te ve? Tocabas un poquito la guitarra clásica Hacías bellas artes y a las cuatro inglés Tu piel como la luna siempre estaba pálida ¿Quién te ha visto y quién te ve? Eras tú, eras mía, eras original No pasó por mi vida, ninguna igual Eras tú, eras mía, eras tan personal Un amor a la antigua, sin más ni más Eras lo que se dice una chica hispánica Sabíamos tan solo de siete a diez Para mis padres eras una joya auténtica ¿Quién te ha visto y quién te ve? Eras tú, eras mía, eras original No pasó por mi vida, ninguna igual Eras tú, eras mía, eras tan personal Un amor a la antigua, sin más ni más No pasó por mi vida, ninguna igual Eras lo que se dice una chica clásica Eras lo que se dice una niña vieja Para mis padres eras una joya auténtica ¿Quién te ha visto y quién te ve? ¿Quién te ha visto y quién te ve? Me cansé de vivir improvisando para ti Ya me cansé de seguirte y yo me quedo aquí Y he malgastado mis cuentas Mira Yo te lo echo de ti Mira Yo te lo echo de ti